Entonces, pues, cosa que no, no me gustó esa mierda porque todo lo que tenía. Ah, no me gustó esa mierda, pero perteneciste a la Unión de Jóvenes Comunistas. Tal vez en tu época ibas a las calles que mandaban a la gente de la Unión de Jóvenes Comunistas a las casas a reprimir a los que salían, ¿no? ¿O no te acuerdas? ¿También lo hiciste? También yo tengo que enterarme de eso. Viven 10 de octubre en La Habana, señores, 10 de octubre. Haber con la dictadura era para allá, para allá, para allá conmigo. Pero eso sí te van a decir, fíjate, tus investigadores que mandaste, según tú, porque tú andas metiendo mentiras. No, no, ya hay investigadores. Yo tengo una gran audiencia, gracias a todos. Si usted me pone a investigarse este tipo, un poquito más, a ver qué podemos determinar de este señor. Se lo voy a poner un poquito más alto, más acá para que lo vean bien. Déjame ver, ponerlo acá. Mírenlo ahí, el señorito, ese mulato que está ahí. Es de la Unión de Jóvenes Comunistas y me ataca a mí de comunismo. Te lo van a decir así. Sí, te lo van a decir así mismo.